It's the rhythm of the night, the night, oh yeah, the rhythm of the night, this is the rhythm of my night. Bienvenidos. Mi nombre es Pablo Carayani Cámara y he sido convocado como wedding planner de la boda de Martín y Brenda. Bueno chicos, este es el maravilloso parque que conseguimos para la boda. Me gusta como que acá esté el atrio, sí, que acá está el juez. ¡Uy! ¿Qué le pasó? Después de la renuncia de Toto, Carlos convocó a un sonidista nuevo que todo el tiempo está haciendo chistes y se mete y estropea las situaciones. ¿Te parió? ¿Qué es un chiste? ¿Qué es un chiste? ¿Qué te desmayás? ¿Es el chiste? En el día de hoy nos encontramos en esta fantástica boutique donde vamos a hacer un recorrido por los mejores outfits para elegir el indicado para Martín. Ustedes pueden observar en la parte superior un tono de cabello rubio medio ceniza, sí, que está acompañando con este marco de rostro un poco exótico, sí, fuera de lo común. Y es de esta forma en la cual vamos a renovar esta particular belleza exótica y transformarla en un verdadero próximo marido. ¿Nos acompaña? El primer cambio que nos encuentra, ustedes pueden observar en la parte superior un saco ceñido, entallado para su torso. Ese tórax que va a quedar totalmente relajado mediante... Arriga, te la meto en la caña. Y esa... Funciona mejor ser indián. Muy emotivo. Y estamos en la sección gastronomía junto a esta maravillosa y prestigiosa casa Amancay, disfrutando y desgustando estas magníficas delicias que nos han preparado para compartir este maravilloso momento de la noche. ¿Qué haces, boludo? ¿Qué haces, boludo? ¿Qué haces, desubicado de mierda? Eh, es un chiste. ¿La reservaste, boludo? No, ¿qué estás haciendo, chabón? Estamos laburando acá. Es un chiste. No es un chiste. Ay, aline, es una panadería. No, no es un chiste, chabón. Bueno, es que en tu corte tenés humor, vos. No, no, no. Estamos trabajando acá. Estamos trabajando. No, 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 la verdad. Estamos con Rodrigo, chicos. Él es el encargado del diseño gráfico para las imitaciones de la boda, así que ahora nos va a comentar un poquito. Sí, por una cuestión de tiempo y porque es más cool, lo que hicimos es hacer digital, o sea, por mail. Esta es la primera opción que hicimos. Tiene una temática más de locura de esotero y hay una moto y fuego. Bueno, esta opción es para vos, Brenda. Es un poco más Shrek, porque me dijeron que te eras fanática. No, no, no. No, no es fanática. ¿Shrek? Bueno, no sé. Creo que las 20 eran. Está buena. ¿La viste? ¿Qué? ¿La es? ¿La obra? Vimos a las dos. Esta es un poco más tradicional y quisimos hacer un chiste porque, bueno, vos haces comedia, ¿no? Y pusimos una cara tuya que no es la más rara que la va a dar, quizás. Eso. ¿Cómo está bien? ¿La viste? 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 Y, de este modo, nos estamos acercando cada vez más al objetivo final. Hemos recorrido las diferentes etapas de todos los planes que teníamos en nuestra agenda, así que solamente ahora nos queda disfrutar de la gran boda. ¡Bajá! 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 Gracias por ver el video.